Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que sigas aquí en el devocional de 30 días porque tengo que orar por mi esposo. En este día tenemos el tema gratitud. Cuando pasamos por el desierto de nuestras pruebas es muy difícil dar gracias a Dios, ya que siempre pensamos que es un castigo lo que estamos viviendo. Pero para Dios todo lo que sucede en nuestras vidas puede ser positivo dependiendo de cómo lo queramos afrontar. La gratitud es una actitud de humildad a Dios, ya que a pesar del valle de sombras, Dios utiliza ese tiempo de dificultad para formar nuestro carácter. Oremos Querido Señor, muchas gracias por las muchas bendiciones que nos das. Por favor, ayúdanos a verlas y agradecer por ellas todos los días. Pido por mi esposo que puede dar gracias por todo y que confíe en ti completamente cuando esté caminando por tiempos de oscuridad. Sabemos bien que no siempre podemos ver tu plan y hemos aprendido que no siempre tenemos que conocer todo tu plan. Pero aún así, ayúdanos a tener corazones llenos, rebosando de gratitud por tu fidelidad y tu interminable gracia. Enseña a mi esposo que aunque ande en valle de sombra, tú eres el buen pastor que cuida de él y su familia y que pueda descansar con manos limpias y corazón puro de gratitud. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Preguntas ¿Qué está comunicándome Dios a mí en lo personal con este tema? En lo práctico, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi matrimonio en mi relación directa con mi esposo? ¿Cómo demuestro hoy a mi esposo que estoy tan agradecida por su vida misma, por su presencia, su compañía y por cómo él provee para ti, tu hogar y tu familia y al mismo tiempo lo que sólo él puede hacer y satisfacer en ti? Tarea del día Escribe en tu diario de oración todas las cosas, situaciones y personas por las que te sientes agradecida a Dios. Versículo de estudio Entra en tus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Dele en gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Salmo 100, del 4 al 5 Salmo número 12 Salvanos Señor que yo, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jata ansiosa, que dice, venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al hombre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, siete veces purificadas en el crisol. Tu Señor nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Salmo número 12 Bueno, para terminar, quiero animarte a que sigas en este devocional, que sigas aquí orando por tu esposo. En este devocional de 30 días, ¿por qué tengo que orar por mi esposo? En este día tenemos el tema de la gratitud. Es importante ser gratos. Es importante dar gracias a Dios por la prueba. Muchos dicen, ¿por qué tengo que dar gracias a Dios? Si estoy sufriendo, estoy llorando, estoy en depresión. Pues sí, hay que dar gracias a Dios, porque ese es el camino que Dios ha utilizado, a pesar de que Él no lo ha, no lo ha intencionalmente, ha hecho que suceda, sino que nuestras malas decisiones han hecho que suceda lo que estamos pasando. Pero Él está utilizando esa prueba para que tú vuelvas de regreso a casa, a su casa. Hay que agradecer a Dios por la prueba, porque dependiendo de cómo la queremos atravesar, es como Él puede hacer y transformar nuestro carácter. Él puede hacer que a través de este sufrimiento podamos encontrar paz y podamos encontrar fe. El Señor quiere que tú cambies tu perspectiva de la prueba y que seas agradecida en todo momento, porque a pesar de eso sigues viva y estás aquí. Darle gracias a Dios porque Él quiere transformar tu vida, quiere dejar que tú dejes de ser esa mujer necia y convertirte en esa mujer sabia que edifica su casa. Te animo a que no desistas y a que agradezcas en todo tiempo, porque agradecer también es un arma que podemos utilizar para sacar al enemigo de nuestra prueba, sacar al enemigo de nuestro lugar, sacar al enemigo de nuestra casa, porque el enemigo sea tonta al ver que a pesar de que estamos sufriendo, a pesar de que estamos pasando momentos muy duros, si agradecemos, Él se da cuenta que realmente somos hijas del Padre. Así como Job agradeció y nunca, nunca renegó de Dios en medio de su gran prueba, como fue haberse quedado sin familia, haberse enfermado de una manera tan fuerte, haberse quedado sin ninguno de sus bienes, a pesar de ser agradecido en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. ¿Cuántas queremos seguir agradeciendo? ¿Cuántas queremos ser agradecidas a Dios, al mundo? Agradecidas por todas las bendiciones que recibimos, porque estamos vivas, porque abrimos nuestros ojos ante el Padre. Así que te animo a que sigas agradecida. En estos momentos donde el mundo solamente ve los deleites de la carne, solamente ve el orgullo, solamente ve la soberbia, debemos tener un corazón agradecido, un corazón humillado a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Busquemos de Él, busquemos su rostro, busquemos entenderle el propósito que tiene Él en nuestras vidas. No dejemos de lado el amor que Él siente por nosotras. No dejemos de creer que Él está siempre a nuestro lado, a pesar de que el día esté oscuro. Siempre, siempre habrá una salida, siempre Dios nos dará la salida, y siempre Dios iluminará el camino de regreso a su casa. Así que no permitas que el enemigo te cambie la perspectiva, no permitas que el enemigo te obstaculice el camino, no permitas que el enemigo entre en tus pensamientos, sembrando odio, rencor, resentimiento, no permitas que Dios se estanque en tu proceso, porque has dado oído al enemigo de las cosas que no debes oír. Ora para que el enemigo sea desterrado de tu hogar, desterrado de tu tierra, desterrado de tu matrimonio. Ora para que seas valiente, para que puedas soportar las arremetidas de las mentiras que el enemigo puede implantar en tus pensamientos. Debemos entender que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Así que pedamos a Dios que el Espíritu Santo pueda establecerse en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos escuchar a Dios lo que tiene para nosotros. Creamos las promesas que Él tiene para nosotros. Creemos que Dios es el único que puede restaurar nuestras vidas. Te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, en nuestra página como Ahora los Buenos Somos Más. Asimismo, te suscribas a este canal le dejes tu comentario y tu pedido de oración y sigas nuestras redes sociales como es Instagram. También me puedes encontrar como Nadia de Williams. Te doy las gracias porque sabemos que esto solamente es un granito de arena, es un pequeño granito de arena que estamos dejando en la sociedad para ayudar a más mujeres a salir de este mundo de odio y de resentimiento, para ayudar a más mujeres a que no haya más femicidios en el mundo, para que podamos ser limpias, sanas, para que podamos ser esa mujer virtuosa que edifica su casa, para que podamos convertirnos en aquella mujer de Progredos 31, que es inteligente, buena, sagal, que es una mujer que sabe amar y perdonar. Así que te animo a que sigas en estos videos y que te suscribas. Recuerda que ahora los buenos somos más. Un abrazo y bendiciones a todas y nos vemos en el próximo video.